Este pequeño y solitario felino es una especie endémica de los Andes, que habita en algunas zonas de Perú, Bolivia, Chile y Argentina, sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. El gato andino puede pesar entre 4 y 6 kilos y medir de 57 a 85 centímetros de la cabeza al tronco. Su cola, considerada como su característica principal, puede llegar a medir hasta 48 centímetros. Esta posee un aspecto felpudo y entre 6 y 9 anillos anchos de un marcado color café oscuro. Su bello y abrigador pelaje es de color gris cenizo, con manchas verticales marrones amarillentas, que dan la sensación de franjas continuas en su cuerpo. Por sus hábitos nocturnos y su carácter elusivo, los investigadores usan cámaras trampa con sensores de movimiento para poder documentar y estudiar a este felino. De acuerdo con la Alianza Gato Andino-AGA, entidad que se dedica al estudio y protección de esta especie, se estima que existe una población de aproximadamente 2.500 individuos, de los cuales menos de 500 vivirían en los Andes de nuestro país. Actualmente, debido a diversos factores, como la degradación de su hábitat y la reducción de sus presas, el gato andino se encuentra en peligro de extinción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!